38 minutos, mucha atención, ha muerto una abogada en un accidente de tránsito en Olancho, de acuerdo a los datos preliminares que nos ha enviado nuestro periodista Ninro Jonathan Rubí Cessia. Y este hecho ha ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles. Ha muerto en un accidente de tránsito la abogada Jenny Fabiola Cardona Figueroa. El hecho se registró en Catacamas, en el departamento de Olancho. Lamentablemente se registró a eso de la una de la madrugada el accidente y posterior el levantamiento en el hospital Pedro, hermano Pedro. Repetimos, se trata de la abogada Jenny Jacqueline Urbina. Se accidentó a cercanía de Sinaí en Catacamas, Olancho. Y se ha confirmado su deceso luego de haber sufrido un accidente en la zona.